Muy buenos días a ustedes y a todos los facatatíbeños. Bueno, situaciones difíciles, mire, en la vía El Corzo-Oaxaca, jurisdicción de Facatatíba, un accidente bastante, pues, yo digo grave y lamentable, porque el motociclista se estrelló contra una señal de tránsito, al parecer iba muy rápido, al parecer, y fracturas en las piernas de ambos, de la muchacha y del muchacho que iba conduciendo, pero grave la muchacha, tuvieron que remitir la Bogotá en muy mal estado. Ustedes recomendarles esto a los motociclistas, tengan cuidado, mire, el que va atrás también es una persona y también sufre, mire, ahí supuestamente era un matrimonio y según los comentarios de los médicos, la muchacha tiene un mal pronóstico. Recomendarles que, hombre, tengan cuidado, tengan cuidado con esto, mire, si no nos cuidamos vamos a terminar muy mal. En el día siguiente, también tuvimos un accidente aquí por la primera de un motociclista y un carro, el motociclista no se dejó conducir, si otra cosa hay que recomendarle a la gente, mire, antes de que firmen los desestimientos, háganse el revisar de un médico. Muchas veces, por evitar un lío, van a llegar a la casa y se van a sentir más malos. Tuvimos conocimiento de un caso de un señor que se cayó llegando a Cachipay, según él lo aportó un carro, se vino y cuando llegó a la casa, pues mal, mal, mal en este momento, también está hospitalizado en Bogotá, simplemente por no esperar que llegara quien le prestara la ayuda necesaria o que lo condujeron a un centro hospitalario a donde lo pudiera elaborar un médico. Mire, casi te han pasado muchos. El día de hoy, por ejemplo, ya hemos llevado dos motociclistas, perdón, dos ciclistas, uno que se cayó en la vereda Pueblo Viejo y el otro vía Mancilla. Los ciclistas, mire, cuando salgan a hacer esta actividad, tengan mucho cuidado. Uno muchas veces se confía en la bicicleta, uno revisa la bicicleta y cuando se da cuenta tiene un accidente. El señor de Pueblo Viejo viene bien golpeadito, bien, bien golpeado, quedó en la clínica Medifaca, pero, pues, no en mal estado, pero sí quedó bien fregado. Eso ha sido más o menos lo de esta semana, gracias a Dios han bajado los apuñaleados, no hemos tenido lesionados así por esta índole, pero seguirle recomendando a la gente que nos sigamos cuidando. Me preguntaba del zorrito, sí. En días anteriores nos trajeron un zorro, unas niñas que pasaban, lo encontraban supuestamente en el Parque de las Tinguas, este animal se liberó arriba en la finca de, se puede decir que está debajo del cuidado de bomberos, que es de propiedad del municipio, en la vereda Mancilla. Entonces, los animales que nos han traído aquí siempre los liberamos. Esperamos que este animalito se adapte porque, según se veía, estaba ya con mucha confianza hacia los humanos, casi no se quiere quedar en el monte. Nos tocó dejarlo por allá perdidito, pero después fuimos a buscarlo y ya no estaba. O sea que el animal creo que ha de estar adaptado al sitio. Capitán, recordarle entonces a todos los facturativeños que estos animales no se deben tener en los hogares. Sí, mire, recomendarle a todos. Mire, la mayoría nosotros nos gusta tener las mascotas, pero demos de cuenta qué mascota tenemos en la casa. Muchos lo hacemos y yo sé que se encariñan. Hay gente que tiene esos animalitos desde pequeñitos y siempre los han tenido. Pero, hombre, si los tienen, tened cuidado que no les salgan porque, mire, este animalito sufrió por ahí en la calle, aunque no estaba lesionado ni nada. Y recomendarles que no, por favor, que no tengan ningún tipo de animales silvestres en la casa porque eso es un mal para el animalito. Bueno, las recomendaciones por parte de los bomberos, entonces, para todos los ciudadanos que tengan mucho cuidado los ciclistas cuando salgan a montar su bicicleta y también controlarlos con los trayitos porque usted también nos contaba que un señor en estado de embriaguez también sufrió una herida en la cabeza y casi no se deja llevar para el hospital. Las recomendaciones, entonces, para todos los facturativeños por parte de los bomberos. Bueno, la recomendación para todos los facturativeños. Los ciclistas, si van a salir, que por favor utilicen equipos de protección personal. Mire, si tienen sus equipos, van a poder sufrir lecciones, pero no tan graves como las que sufrieron esta mañana. Que siempre utilicen su casco, sus coderas, que tengan bien protegido para evitar accidentes. Esa es una. Y para la gente, sí, cuando tomen sus traguitos, miren dónde lo hacen y háganlo con cuidado porque este señor, lamentablemente, estaba bien borracho, se lesionó, se pone bravito, bravito, no se dejó conducir al hospital, lo recuerdo por primera vez en la novena, no se dejó conducir al hospital, se puso agresivo y posteriormente tocó recuerdo aquí en la quinta con 12, la misma circunstancia. No se dejan llevar, se ponen bravos, así estén lesionados. Recomendarles eso, si se toma sus traguitos, tenga cuidado y si le van a brindar la ayuda, déjese en ayudar, que es por el bien suyo. Gracias.